¡Bum! ¡Shebum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shebum! ¡Shebum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shebum! ¡Shebum! ¡Yalalalalalalala! ¡Shebum! ¡Hola! Bienvenidas un domingo más al canal. Este domingo por fin os traigo el vídeo de los alfileteros. ¿Os acordáis que os propuse un día que si os gustaba la idea os podía enseñar los alfileteros que yo tengo? Bueno, algunos de los que yo tengo. Vimos a enseñaros cuatro, que los he dividido además en cuatro categorías así, que he intentado meter un toque de humor. Espero que os guste para que paséis un buen rato viendo el vídeo. Y nada, como así en general para todos los alfileteros os digo que todos los links vais a tenerlos en la cajita de información. Tres son vídeos míos y un cuarto de Nairán Kitty. Y además en el vlog os dejo más fotos y os voy a dejar también el vídeo insertado para que podáis verlo. Os voy a ir diciendo también las telas con lo que he hecho y comentaros que todos los relleno con relleno de este sintético. Yo me compro un cojín en un bazar de los chinos, lo abro y lo relleno. Además es también el mismo curso para los amigurumis y me va estupendamente. Así que nada más, vamos a empezar con los cuatro alfileteros. Bueno, pues yo el primero que os quiero enseñar, que le llamo al filetero cero patatero, es este. Que hicimos el vídeo en el canal, que no se necesita saber absolutamente nada de costura. Simplemente enhebrar una aguja. Y si no sabéis enhebrarla, da igual que os la enhebren porque es que no necesitáis. Es muy sencillo de hacer y además como tiene aquí abajo el cuenquito para meter cosas, resulta muy completo. Y pues nada más, se pone aquí arriba lo que sería la parte blandita para pinchar los alfileres. Y luego ya esto lo decoramos a gusto de cada uno. Yo en este caso puse un volantito y para cubrir la unión de ambas partes puse una cinta. Pero yo os digo que podéis utilizar esta parte de aquí del adorno, podéis personalizarlo como más os guste. Así que este sería el cero patatero. Luego un segundo alfiletero que yo he llamado el motivante. ¿Por qué? Porque por muy poquito que con los que sepamos hacer de costura, podemos hacer este alfiletero. Porque simplemente es coser en recto dos cuadrados. Y es este, que también lo hice ya hace tiempo en el canal. Viene muy bien porque este, ya os digo que está aquí en la almohadita donde pinchamos los alfileres. Y luego tiene estas tiras a los dos lados de la almohadilla que nos sirven para dejarlo unido a la máquina mediante una lazada. Entonces estos vienen genial para ir pinchando según vamos cosiendo y vamos quitando alfileres. En vez de que estén todos por ahí desperdigados por la mesa. A mí me gusta mucho y va poniendo y pinchando, poniendo, quitando y pinchando, quitando y pinchando. Además este lo hice con una tela así con motivos de costura muy chulos. Mira, aquí también hay un alfiletero. Y ya os digo que es muy fácil. Con muy pocos conocimientos de costura lo haces y dices, hostia, mira, yo aquí tiro para adelante. Te motiva a seguir cosiendo. Y además es muy, muy útil. También lo tenéis en el canal para que podáis ir y echarle un ojito. Vamos con el tercer alfiletero que yo llamo vengo arriba. O sea, ya sabemos un poquito más de costura y queremos hacer algo así más chulo. Que es este ratoncito. Cogemos aquí y parece que le ponemos una banderilla así, pum, y pinchamos. Puede haber gente a lo mejor cuando publique el vídeo, que también lo publique ya hace tiempo, fue de mis primeros vídeos. La verdad que si pasáis a verlo es un poco así regular. Pero bueno, allí tenéis además el patrón incluido. Ahí hubo mucha gente que me dijo que quedaba como si estuviéramos haciendo vudú al ratoncito. Pero bueno, siempre es muy chulo tener el sitio donde cosemos así mono, con cositas monas. A mí por lo menos me gusta mucho. Y no me digáis que este alfiletero no es una auténtica monada. Tiene ya su cosa, porque es así piramidal. Pero podéis coserlo perfectamente y luego también se puede personalizar como queráis. Yo por ejemplo puse la colita así con unos madroños. Ya juego el rojo con la cola. En fin, lo que se os ocurra. Yo pinté la cara, pero podéis poner unos botoncitos o infinidad de cosas. Es también muy muy chulo. Y este es el me vengo arriba. Y ya para terminar, el alfiletero con superpoderes. Que es la florecita esta famosa que seguramente todas las conozcáis. Que tiene Nairan Kitty el tutorial en su canal. Es una auténtica monada. Esto sí que es una gozada tenerlo en el costurero, porque es que es preciosa. Yo lo he hecho en dos telas de algodón. Que me parecía que quedaban bien. Y la parte de arriba y la de abajo lo he puesto en fieltro. Porque me parece que el fieltro es mucho más sufrido a la hora de pinchar. Se estropea menos. Os dejo también el link para que vayáis a verlo a su canal. Tiene también el patrón incluido para que lo podáis descargar. Y es una monada. Me encanta. No es muy difícil de hacer, lo que sí es muy repetitivo y un poco aburrido porque tiene muchas partes. Pero bueno, con paciencia se hace perfectamente. Y luego el resultado es una auténtica monada. Tengo alguno más, pero yo creo que merezcan la pena. Y además así escalonados por niveles son estos cuatro. Espero que os hayan gustado. Os espero en los comentarios, por favor, para que me digáis cuál de estos cuatro os gusta más. Si ya tenéis hecho alguno o si os vais a plantear hacer alguno después de haber visto esta recopilación. Y nada más por esta semana. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Deditos arriba si os ha gustado el vídeo. Como digo siempre, esto ya sale rodado. Y que paséis una feliz semana. ¡Hasta luego!